modelos visten de morena en san patricio plaza y plaza del sol visita su tienda online morena estudio puntocom aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en morena estoy aquí con la familia que dentro de esto que estuvimos sin luz también se le quemó su hogar ellos están aquí con sus tres hijas y el incendio comenzó en el cuarto de ella lo que yo le estaba diciendo ahorita mamá que gracias a dios hay algo que que todo el dinero del mundo no 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 compra que es la vida estamos vivos la casa podemos ayudar a ese número de ath móvil ellos lo perdieron adentro todo también la casa quedó obviamente quemada eso hay que darle un producto eso es algo medio complicado si usted quiere ayudar a esta familia seguir ayudando mira hasta la ath móvil al 787 562 83 3 5 7 5 6 2 83 5 7 así que yo le deseo lo mejor del mundo mamá cesar a la chica y a esta hermosa preciosura que tienes una hermosa familia cesar muchas bendiciones para ti ya tú verás que mire vamos a seguir echando hacia adelante hombre papá dios gracias tenemos el número ahí en pantalla gracias gracias y yo paso por aquí porque está el mérito que adolfo se llevó allá va adentro stefani cuánto hizo el mérito adolfo hizo doscientos cincuenta y tres doscientos cincuenta y tres y a rayos doscientos cincuenta y tres el mérito felicidades mira tienes que invitar a toda la ejida a comer ahora sí hay party hay party hay party bueno mis amigos oye esta noche todo está muy intenso será testigo de un polémico juicio marash lee tu novela de las ocho mira esto hice lo que me pediste haz lo que te parezca correcto está segura y estoy segura que está diciendo aún si nadie lo entiende esperaba que tú sí y porque es tan importante que la entienda crees en el amor divino pero es como si tuvieras otro rostro que le ocultas a la gente señorita el amor es divino se siente bien escuchar tu voz ya va sabe algo sólo quiero el vídeo ya le dieron mi regalo que regalo manash lee esta noche a las 8 por telemundo bueno y ahora tengo que decir quién es la ganadora de hoy del open talent show que pasa la próxima ronda por el carro cero millas la que pasa la próxima ronda lo es daliana soto de 15 años de tu alta mira la y pasa la próxima ronda mira la y vamos por la más escura en la moverte de manera segura y divertida con la escura 100% eléctrica la consigues en tu planta pr punto con yo tengo una y está espectacular tu planta pr punto con jay de así invito es 7 8 7 2 5 1 31 31 esta es la llave de ella la que prende todo yo la saco de aquí la vamos a colocar le damos vuelta a la tómbola ivana ramón ramón llévatela para allá para la ejida para que le dé raya toda la mis amigas viene viene ramón si ramón consigue la llave esa misma la llave y la escura frente a ramón se va a la escuta de ahora se va a la escuta de ahora todo y ramón a la no gracias ramón pase por ahí no pudo ser mis amigos yo lo veo mañana puerto rico en el programa del pueblo me voy me voy me voy me voy buenas noches nos vemos